estás en gavitutos en este vídeo te queremos mostrar cómo contactar con el banco jp morgan bueno lo primero que vamos a hacer es irnos a su página principal que sería jpmorgan.com luego que estemos dentro de su interfaz vamos a dirigirnos a la parte superior derecha donde dice contact us le damos clic allí y en la nueva interacción nos dice ponte en contacto para servicio al cliente carreras medios y más consulte la información de contacto a continuación para consultas generales sobre jp morgan chase y cop llame al 212-270-6000 si bajamos un poco más nos aparecen las consultas generales y nos dicen para consultas generales sobre jp morgan chase y cop llame al 212-270-6000 como lo dijeron anteriormente pero en este caso si tú tienes una pregunta correspondiente con estos temas generales que están aquí lo podrías hacer y así te evitarías un contacto directo con ellos y encontrarías la respuesta que necesitas como para pequeñas empresas grandes empresas bienes raíces y comerciales banca de consumo banca personal y familiar de alto patrimonio servicios de inversión personal en la parte final de esta interacción nos dicen ponte en contacto y mantente informado aquí vamos a llenar este pequeño formulario vamos a marcar esta casilla está también de no soy un robot y le vamos a dar en entregar inmediatamente allí vamos a poner todas nuestras dudas y todas nuestras preguntas y que deseamos contactarnos con ellos directamente inmediatamente ellos se van a contactar por el medio que nosotros hayamos elegidos en este caso podría ser por medio de correo electrónico o también una llamada directa así de fácil rápido y sencillo es contactarse con el personal de jp morgan recuerda que el link lo vas a encontrar en la descripción de nuestro vídeo hasta la próxima